¡Eres peor y te lo conozco! En el mundo del espectáculo, hay quienes no están contentos con su belleza nata, y a pesar de que para los mortales ellas lucen increíbles, su vanidad no tiene límites. Y este es el caso de Lucía Méndez, que no conforme con ser el rostro del heraldo en 1972, quiso ser aún más bella, y se sometió a la primera cirugía en 1980, es decir, apenas habían pasado 8 años de estar en los titulares, ¿qué tanto podía corregir? Además de que ella no quiso aceptarlo, y fue hasta el 2004 que reveló que se había operado la nariz, y otra cirugía que no dio el resultado que ella esperaba, pues los pómulos le quedaron asimétricos, y los labios muy hinchados, por lo que se sometió a una cirugía más para corregir esos errores. ¿Y tal parece que esa experiencia le bastó? Pues ella asegura que no se ha sometido a más intervenciones quirúrgicas, pero eso sí, a tratamientos estéticos con su dermatólogo, por lo que ahora podemos ver este rostro. Ninel Conde luce un cuerpo de envidia, ¿pero qué hay detrás de ese rostro y cuerpo tan perfectos? Pues el bombón asesino se aumentó el busto en 1997, tras el nacimiento de su hija Sofía. Después se realizó dos operaciones más, una en 2003 cuando se puso una talla 34D, y en 2007 se cambió los implantes. Pero no solo eso, pues sus atributos traseros los modificó en al menos 4 ocasiones, y muchos afirman que en 2001 se inyectó aceite mineral para que luciera más atractivo y real. Y hablando de su abdomen, que está súper marcado, lo logró con 4 liposucciones en el 2005 y una lipoescultura en el 2009. Y si pensabas que esas eran todas sus cirugías, lamento decepcionarte, pues aún faltan muchas, ya que su rostro ha sido modificado con inyecciones de colágeno en los labios, botox para las líneas de expresión y diversas rinoplastias para lucir una nariz más afilada. Aunque ella ha dicho que su figura la ha logrado a base de ejercicio, su faja y mucha disciplina. Continuando con la lista nos encontramos a Isa González, quien fue la protagonista de Lola Erase Una Vez, pero no muchos se han dado cuenta de eso, pues la actriz ha cambiado radicalmente. Y a pesar de que se le ha preguntado por sus evidentes cirugías, ella ha dicho que su cambio físico se debe al paso del tiempo. Pero lo que muchos hemos notado son estas cirugías. Operación de la nariz, y se dice que lleva más de una, pero ella ha dicho que fue únicamente por cuestiones de salud. Reducción de pómulos, pues su rostro luce mucho más afilado. Además, es una de las operaciones más comunes en las estrellas. Su característica barbilla afilada, que es muy evidente. Levantamiento de párpados, pues su mirada luce muy diferente a la época en que era Lola. Inyección de colágeno en los labios para lucir más sensual. Y por último, aumento de busto, pues el cambio en su talla es demasiado evidente. ¿Y tú sigues creyendo que todo en Isa es natural? Belinda es otra famosa que ha tenido cambios muy evidentes en su cuerpo y en su rostro, pero nunca lo ha aceptado abiertamente. Se dice que en 2009 fue la primera vez que ingresó al quirófano para una operación en la nariz, pero ella ha dicho que su operación era necesaria porque tenía dificultad para respirar. Pero en el 2012 se sometió a una segunda cirugía y esto se supo porque un paparazzi la captó saliendo de un hospital en Nueva York con la nariz parchada y los ojos morados. Después de esto, ella lució un nuevo mentón y aumento de pómulos para tener un rostro más alargado. Su abdomen que lucía delgado también se vio modificado cuando de un momento a otro aparecieron los cuadritos, algo que no se logra en poco tiempo ni con mil horas de ejercicio al día, por lo que se dice que se realizó la cirugía six-pack y la liposucción y aumento de glúteos fueron más que evidentes, además de su aumento de busto. Así que con todos estos arreglitos, la cantante luce un cuerpo de envidia desde el 2013. Dana Paola no se ha hecho tantas cirugías como las famosas anteriores, aunque muchos aseguran que ya se operó toda la cara, algo de lo que ella se ha defendido diciendo que solo es saber utilizar una buena luz y un buen maquillaje para sus publicaciones en Instagram. Pero eso sí, lo que ella ha aceptado es que únicamente se operó la nariz, que en primera fue por estética y después resultó ser por cuestiones de salud, porque no sabía que tenía roto el tabique. Hemos llegado al final de este video, suscríbete para seguir en el escáner de los famosos.